En este caso nos vamos a ir a General Alvear, una mujer que su marido, efectivo policial, le disparó. Es un caso que genera dudas porque supuestamente él dice que fue tras un acto de un accidente, ¿no? Fue un accidente, fue intencional justamente. Todo ocurrió este domingo en el domicilio que compartía esta pareja allí en el sur provincial. El auxiliar Hugo Acuña ahora se encuentra detenido en la comisaría 14, el mismo lugar donde él prestaba servicio como policía. Y justamente permanece allí pese a que su relato ha sido de que todo se trató de un accidente. El hecho ocurrió en la mañana del domingo, como les decía, cerca de las 11, en una casa ubicada en el pasaje Agustín Álvarez y Paso de los Andes, que es una zona céntrica allí de General Alvear. De acuerdo a las primeras informaciones del hecho, el auxiliar Acuña le había expresado a Lorena Segura, de 30 años, sus deseos de suicidarse. Eso es lo que él dice, ¿no? En un intento de la mujer por detenerlo, ambas personas se habrían forcejeado y el arma se habría disparado por accidente. La bala ingresó por un lugar entre el hombro y el corazón y salió por el otro extremo. Como inmediatamente Segura fue trasladada al Hospital Enfermeros Argentinos, donde ya ingresó sin vida. Bueno, en el lugar del hecho trabajaron el comisario Marcelo Calipo, jefe de la Policía Distrital Sur, y el comisario inspector Sergio Narváez, jefe de la Policía Científica de Mendoza. Este policía y su mujer, Hugo y Lorena, tenían un hijo de 3 años. El relato de él es que se trató de un accidente. De todas maneras, la justicia está investigando el caso.